No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste el llanto, tampoco es pa' tanto Si salí a jugar pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me devoto cuando me pareces Igual que tú me portas mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto Yo juego pero a ti te quiero tan, tú eres igual, tú no lo vas a negar Alguna cosita no la queremos contar Ay, 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 yo, me acostumbré que así es el amor Ay, 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 yo, a veces es ella y a veces soy yo Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si no lo conocimos, haciendo lo mismo Vamos, no es de frente que a ti no hay inocente ¿A quién le mentimos? Si, ah, si, no, si No me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me debito cuando me parece Igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor Ay, ¿cuánto más conozco el amor? Más quiero mi perro ¿Cuánto más conozco el amor? Más quiero mi perro, solo quiero mi perro Solo quiero mi perro Más quiero mi perro Más quiero mi perro Más quiero mi perro Firmación Dale en play Dale en play Dime la hora Más quiero mi perro Ay, ¿cuánto más conozco el amor? Empezando Más quiero mi perro Más quiero mi perro Gracias por ver el video.